...y además que da las cosas a las manos pequeñas y ciudadanas de un chico que además es de... ...no se pasa a correr a la pierna y la pierna en las manos tan ricas, tan bonitas... ...pues ahora hay nada debajo de una cuero mesa, una joven cuero mesa... ...una realidad de la música española, el bilingüe... ...y presteña atención a esta música que abre la mente...